Aquí estamos en Culiacán, Sinaloa, se viene Alguanda Mal, el corrido del Chapo, márcale Macario Alguanda Mal, por ahí un jet acaba de pisar el suelo Cayó al penal, y al parecer viene por uno de los reos Señor Joaquín, algo le tengo que decir, y no le va a simpatizar Y no por mí ni modo la cosa es así, yo sé que esto podía pasar Vendió su cama como aquella última vez, que se le puso y se fue del penal del altiplano Luego con calma solo dijo todo bien, y les posaron las manos Sobresalían los logos de la marina y un boludo pago flash Se lo pusieron a la DEA, ¿quién diría que se le iban a entregar? En su lenguaje dijeron ya lo tenemos, luego en un avión salieron con destino a Nueva York Los gobernantes firmaron aquel acuerdo y se llevaron al señor Me extraditaron, ya se les hizo a los güeros, presumen los noticieros En mi país se les hizo más peladita mandarme pa'l extranjero El árbol caído ya no quiero ser más leña Pero al gobierno de Peña le he dejado una fortuna Y es cierto que nadie sabe pa' quién trabaja, dijo el niño de la tuna Para el que no sepa quién es Don Joaquín Loera, aquí les voy a contar Allí en la sierra, en la ciudad y donde quiera, siempre se dio a respetar Sabido que siempre ayudó a su gente, mucho más que al presidente quien lo dice y lo asegura Según los pinos era todo un delincuente, la infancia vivió muy dura Dice el refrán, aquí les va una de cal, por todas las que van de arena En Juliacán el cartel todo sigue igual, mi compadre es el que ordena La mar se duele porque soy de cal, mi hueso y no lo niego, diera todo para poder salir preso A los chapitos, a mis niñas y a mi vieja, desde aquí les mando un beso Algo anda mal, pero ni modo, así es la vida, dijo el capo Otro penal, y acá también se les puede pelar el chapo